Vamos a enviarles este tema Muchos grupos Que nomás hacen un éxito Y ya no tienen otra cosa que tocar Le están copiando a Galope Sus temas ¿Verdad? Nomás sacan un éxito y ya no saben que hacer Y Galope no es de éxito, son de rolas Que a toda la raza le gusta No nomás es una canción Son varias Y en este grupo Galope Incluimos un tema que se llama Algo del estado de Oaxaca Para que baile bonito Muchos grupos ya la están incluyendo en su repertorio Y que bonito que la raza lo baila Esto que se llama Para que el San Isidro de la Zapater Se llama Flor de Piña ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sabrosito Todo el mundo a la pista ¡Gracias! 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 Así, así Pero así me va a hacer negro ¡Gracias! ¡Gracias! La pura sabrosión ¡Gracias! 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 Seguimos bailando, bailando, gozando Para toda la raza bailadora Que ya está sudando Para chicas que ya tienen calor Y para los muchachos Que están sudando hasta el cuello Así como los muchachos De aquí enfrente, miren nomás Si la camisa tiene mojada Yo creo que hasta la trusa también ¡Nos vamos! Con la siguiente rola Desde San Isidro, Labrador, Tlacotepec Nos vamos Hasta el Auditorio Galaquetza Del centro de Oaxaca Con esta rola que se llama Flor de Piña Zapateles 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 Arriba las piñas muchachas Moviendo las piñas muchachas Eso ¡Paiteles! 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 ¡Paiteles, pa対eles, paудeles! ¡Books,amá! ¡Rico! ¡Rico! ¡ Gol! Fuerte, 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 fuerte. Sombrosiles. ¿Dónde están muchachos de videos con filita de Tejopulco? Que ven a preparar esta chulada de gente que está bailando. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Zapatelo bonito! ¡Sí, señor! El popurrí de flor de piña para ustedes Continuamos con más música en esta noche Para toda la raza que está chupando Que está conviviendo